¡Sale! ¡Ya vienen! ¡Solo los cuetes! ¡Adelante! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Hacia adelante todos! ¡Vámonos! ¡Los cuetes! ¡Los cuetes! ¡Lenny! ¡Lenny! ¡Los cuetes! ¡Lenny! ¡Vámonos! ¡Los cuetes! ¡Vale! 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 ¡Lenny! ¡Aquí ya! ¡Los cuetes! ¡Los cuetes! ¡Los cuetes! ¡Los cuetes! ¡Los cuetes! ¡Esta es la locura! ¡Los cuetes! ¡Los cuetes! ¡Los cuetes! ¡Los cuetes! ¡Oiganos nada más! ¡Así es la locura! ¡De verdad estamos locos aquí! ¡Los cuetes! ¡Aguas! ¡Adelante, adelante! ¡Hasta adelante! ¡Pizones, adelante! ¡Adelante! 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 ¡Hasta adelante! ¡La locura completa! ¡Como diría Loret de Bola! ¡En la trinchera de la guerra! ¡Cuentes, adelante! ¡Van a lascimarlos! ¡Los cuentes, adelante! ¡Aguas! 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 ¡Hasta el último pie que lo vamos a parar! ¡Los cuentes adelante si no nos ganan las imar! ¡Los cuentes adelante! ¡Los cuentes adelante! ¡Los que están echando cuenten adelante! ¡Los cuentes adelante! ¡Los cuentes adelante! ¿Se acaba? ¿Se pida paz? ¿Se acabó? Pide pasar ¡Den! 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 ¡Den ¡Paz! 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 Estamos aquí con el profesor medio escuro. ¡Para el estrés! ¡Paz! Un poquito para el estrés. Así es profesor. Va a seguirle. No vayan por el chuta.